Bueno, muy pero muy buenas tardes para todos. Qué rico tenerlos nuevamente con nosotros en este es un especial a magia de compartir durante el día de hoy, durante esta tarde vamos a estar hablando un poquito sobre metodologías de prospección más comunes. O por decirlo de alguna manera, un poquito más tradicionales. Y también vamos a estar hablando sobre los prospectos calificados o descalificados. Vamos a hablar un poquito de qué se trata eso. Bienvenidos y bienvenidas entonces. En primer lugar queremos por aquí contarles qué es prospección, una definición que nos encontramos. La prospección es la búsqueda organizada de personas potenciales utilizando técnicas o métodos específicos. Observamos por ejemplo en esta imagen esta persona que en este caso sería como el empresario, ¿cierto? Que tiene esos binoculares bien puestos y observamos al lado derecho mucha cantidad de personas, ¿cierto? Quizás muchas personas de estas van a ser contactadas por este empresario. Muchos se van a ser contactado por este negocio, muchos se van a ser contactado por este negocio, muchos se van a unir a su negocio, el negocio que les va a presentar y muchos otros pues continuarán hablando por su celular, ¿cierto? Y lo dejarán de lado y simplemente no le prestarán mucha atención, pero precisamente de eso se trata la prospección. Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Queremos entonces también aquí entrar como en un tipo de conversatorio, ¿cierto? La idea es que todos podamos participar, que entre todos podamos sacar ideas y podamos llevar a cabo esta reunión de esta tarta. Entonces, acá tenemos tres preguntas. Una de ellas dice, ¿cuánto tiempo dedicas a buscar prospectos potenciales? ¿De qué manera los buscas y en dónde los buscas? Entonces, qué bueno, pues que aquí habemos varios líderes presentes y que podamos entonces participar. Si alguien quiere habilitar su micrófono o escribirnos a través del chat, bienvenidos. Gracias. Por aquí mi líder Alejandro nos dice en el chat. Se puede encontrar de dos formas, la parte digital y la parte presencial. Muy bien. Y mi líder Urso dice que dedica cuatro horas y lo hace de diferentes maneras. Muy bien. Como dice mi líder Alejandro, lo podemos hacer voz a voz, ¿cierto? Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, lo hago hablando con las personas. Generalmente me ha funcionado mucho como ser producto del producto, ¿cierto? Entonces, cuando miran, por ejemplo, mi piel, mi cabello, yo permito que a través del tacto, pues como que lo puedan disfrutar, ¿cierto? Entonces, muchos se arriesgan a tocarme la cara, otros se arriesgan a tocarme en el cabello y así en conversatorio se van buscando prospectos, ¿cierto? Ah, mire, estoy usando tales productos, es una muy buena oportunidad. O a muchos otros les puede uno hablar directamente desde la oportunidad. Eso lo hago yo. Bueno, ¿de qué manera lo busco? También a través de las redes sociales, haciendo, por ejemplo, los estados de WhatsApp. Funcionan mucho cuando uno lo ven constantemente utilizando los productos. A mí, pues, en lo personal me ha gustado mucho esa parte. Y en donde los busco, pues, uno, donde hay personas, uno siempre es pensando en acto, ¿me dice esto? Entonces, uno va a alguna parte y uno mismo, como que automáticamente la mente de uno lo lleva a la persona, ve, qué rico hablarle a esa persona de acto, ¿no es cierto? Entonces, a mí me pasa mucho eso. No sé, de pronto por aquí, ¿quién más nos quiere compartir alguna cosita de estas tres preguntas? Así es. Incluso en mi caso, pues, sabiendo de que estoy aquí en preapertura, utilizo más lo que son las redes sociales, mensajitos a las personas, lo hago más que todo en horas de la noche. Ya me siento, coloco los mensajitos o hago las publicaciones también a través del Facebook. Lo que es Instagram y WhatsApp, lo uso más que todo para publicar producto también, ¿cierto? Imágenes de producto, información de los productos que manejamos, que eso también a las personas les llama la atención. ¿Por qué? Porque a través de los productos nosotros vamos a solucionar de pronto X o Y inconveniente que tenga la persona. Si la persona quiere empezar a cuidar su cabello o a tratar su piel y ve que nosotros estamos manejando productos que le pueden servir, que le pueden dar esa solución. Entonces, de esa manera van a llegar hacia nosotros también. Entonces, la manera en que los busco es a través de las redes sociales. Espero hacerlo también de manera presencial más adelante porque sé que es una parte muy importante. Es algo fundamental en este negocio, el poder estar con el producto en mano, el poder mostrarle a las personas, el que se den la oportunidad de oler, de experimentar, es supremamente importante. Y pues, en muchos lugares, ¿cierto? Vamos a encontrar personas. Están por todo lado y como dicen también las redes sociales, es un mundo inmenso donde hay muchísimas personas de muchos países. Entonces, entonces, de eso hay que aprovecharnos mucho también, ya que es una compañía que funciona a nivel mundial. Entonces, no quedarnos en un solo país, sino que buscar estos prospectos en muchas partes. Por aquí tenemos en el chat, nos dice Alejandro, esencial la constancia. Mi líder Urso dice que en la mañana, mediodía y por la noche, comparte post para emprendedores y producto para consumidores a través de las redes sociales. Muy bien, mi líder Urso es un claro ejemplo de que la creatividad también impacta mucho en ese tipo de publicaciones, ¿cierto? Tenemos que estar como a la vanguardia y sabemos que una publicación bonita, llamativa, pues obviamente va a tender a atraer muchísimas más personas a una publicación así muy simple, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que así la publicación sea llamativa y eso, yo también me fijo mucho en que tenga palabras pues como comprensibles para todo el público, ¿cierto? Que no hable pues como en términos tan técnicos, sino más bien como generando más confianza, más amabilidad y eso también yo pienso que puede ser una de las claves para que lleguen a uno y quieran pues como saber más sobre la oportunidad. Por aquí mi líder Urso dice, por estados de WhatsApp, estoy registrando personas y vendiendo producto, dando confianza. Así es mi líder Urso. Cuando a uno lo ven pues como compartiendo los estados constantemente, incluso uno saliendo por ahí aplicándose pues como sus cremitas y mostrando que tiene los productos y que los está usando, eso también genera mucha confianza. O sea, tienes toda la razón. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por participar. Vamos a hablar entonces un poquito de algunas de las metodologías más comunes. Sabemos que hay mucha cantidad de estrategias y herramientas para poder llegar a esas personas, ¿cierto? Pero en términos generales hay metodologías comunes que a nivel del marketing nos hemos encontrado, ¿cierto? Y una de ellas es crear una lista de contactos cercanos. Lo primero que uno hace cuando está en una oportunidad de estas es como pensar, ¿cierto? ¿A quién se la puedo compartir? De las personas que tengo cerca. Entonces ya uno empieza que a la familia, que a los amigos cercanos, que a los vecinos, que a los conocidos de la familia. Bueno, y así se van dando como las cosas entre las personas cercanas. Los mensajes masivos por redes sociales, que es lo que hacemos en Facebook, que nos incluimos a grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, de Instagram. Bueno, todo ese tipo de cosas. Ahí pues va lo de publicar en grupos en Facebook. También otra de las metodologías que se están usando ahora muy comúnmente es la metodología por referido, ¿cierto? Llegar de pronto a personas que conocemos y que esas personas nos permitan llegar a otras que quizás no son muy cercanas a nosotros. Pero pues que por el lado de esas personas que ya conocemos vamos a poder como llegar con más confianza, con más seguridad. A mí esa estrategia por referido me parece muy chévere, ¿cierto? Porque no es más como de ir a tocar puertas, como se dice, sino que ya cuando una persona le dice, mira, poder recibir a esta persona, mira que me habló de algo muy interesante, me gustaría que tú también lo escuches sin ningún compromiso. Bueno, en fin, como le quieran decir, me parece que es mucho más chévere y tiende uno a llegar a muchas otras más personas, ¿cierto? Y en esa metodología por referidos puede uno apalancarse de otras. Entonces ahí entra la demostración de producto en vivo, entra, por ejemplo, el dar a probar a las personas, por ejemplo, el poquítico de crema digital, que las personas personalmente puedan sentir todas las texturas de los productos, lo puedan tener ahí cercano frente a sus ojos, ¿cierto? Entonces también muy chévere, pues esa parte que nos podemos apalancar como de ese tipo de cosas, usando las redes sociales en orgánico, mi líder Diana tiene un poquito más de conocimiento en eso de lo que es la palabra en orgánico, y lo que es la publicidad en Instagram también en orgánico, ella ya nos explica qué viene siendo esa palabra orgánico que de pronto para muchos puede ser desconocido. Bueno, cuando nosotros nos referimos a usar las redes sociales en orgánico, se refiere a las publicaciones que hacemos normalmente como fotos, videos, que Facebook o Instagram nos deja publicar de manera gratuita, ¿cierto? Esas son publicaciones que nosotros hacemos en orgánico, pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que Facebook, ustedes saben que Facebook y todas estas redes sociales son un negocio, ¿cierto? Esas redes sociales no están ahí de gratis y para todos porque sí, ¿no? Todo eso es un negocio y pues de cierta manera ellos logran identificar que las personas ya están emprendiendo, sean empresarios medianos, pequeños o grandes, pues Facebook logra identificar todo eso debido al tipo de publicaciones que nosotros también estamos realizando. Y llega el momento en que nos la limita, ¿por qué? Justamente porque ustedes saben que en Facebook y en Instagram también está la publicidad pagada, entonces obviamente a ellos les va a convenir más que nosotros como empresarios pues empecemos a usar ya las plataformas de publicidad pagada y nos da la posibilidad de llegar a muchísimas más personas. Entonces, no estoy diciendo pues que dejemos de usar esto en orgánico o que todos estos tipos de prospección sean malos, no. Son muy buenos y ayudan mucho y hay que seguirlos usando, pero también podemos darnos la oportunidad de más adelante intentar con la publicidad pagada. Obviamente hacerla bien enfocada con los videos correctos y con las fotos correctas pues que nosotros queremos publicar y queremos dar a conocer nuestra oportunidad de negocio o nuestro producto porque esas plataformas sirven para las dos cosas, para promocionar tanto negocio como producto. Pero sí tenemos que pasar por ciertos niveles de aprendizaje porque, como les digo, hay que saber direccionar todas esas publicaciones. De pronto aquí nuestro líder Alejandro que ya lo ha intentado y nos puede hablar un poquito cómo le fue a él con la publicidad pagada. Qué rico fuera como para tener una noción más o menos. Bueno, mis líderes, pues el tema de la publicidad pagada es algo estadístico también. Entonces, lo que hace la publicidad pagada es básicamente pues mostrarle la publicación a miles de personas. Entonces, pues de esas miles pasa lo mismo que en la prospección tradicional. De esas miles que lo vieron, algunas van a comentar, otras no. De las que comentan, entonces va a haber algunas que simplemente es por curiosidad nada más. ¿Sí? Va a haber otras que comentan, tú les das la información pero no pasa nada. Y igual, va a haber otras que tú les das la información, la revisan, etcétera. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. ¿Eso para qué lo menciono? Porque a veces uno cree que por pagar la publicidad ya tiene garantizado el resultado. Eso no tiene nada, nada, nada que ver. ¿Sí? Luego ya hay factores como el tema de lo que tú estás segmentando. Porque Facebook tiene un método para hacerlo y de ahí depende que si uno segmenta bien, pues de pronto puede que llegue a más personas. ¿Sí? Por ejemplo, una publicidad pagada que hice, en esa primera que hice, llegué a... O sea, te muestra Facebook, te dice más o menos a cuántas personas potenciales pude llegar. Luego, una cosa son los potenciales y otra es cuando tú haces la publicación, la pagas. ¿Sí? Normalmente se paga por un día porque si se paga, pues ahí te da la opción de pagarlo. Por ejemplo, tú quieres que esté tres días constante, cinco días, ¿sí? Se puede, pero realmente lo más productivo es publicación hecha, publicación si vas a pagarla por 24 horas. Ya después vuelves y haces otra publicación y pagas por otras 24 horas. El caso es que una cosa es lo potencial, porque por ejemplo te puede decir, bueno, potencial, tú puedes llegar a 3.000, 4.000 personas. Luego, cuando ya tú has hecho la publicidad pagada y demás, al final ya de cuando se pasaron esas 24 horas que estuvo anunciada, tú miras y te das cuenta que, bueno, en este caso yo llegué a 1.300 personas. O sea, los potenciales eran 4.000, 3.000 algo y llegué a 1.300. O sea, miren la diferencia que hay, ¿vale? A partir de ahí hay que ir practicando porque al final es todo cuestión de práctica, de cómo uno los atiende, qué les dice, ¿sí? Y eso hay que colocarlo de alguna manera, pues en práctica, ¿sí? No es que yo porque pagué, porque invertí en publicidad, no sé, 10 dólares, sí, el equivalente. Invertí en publicidad y entonces ya automáticamente va a tener resultados, no es así tampoco, ¿sí? Requiere práctica en esa parte también, requiere práctica en el sentido de que, cómo uno trabaja la parte del mapa, porque ahí Facebook te muestra la parte del mapa, ¿sí? Que tú las segmentes bien. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno no tiene cuidado, acaba segmentando en el mapa, le acaba diciendo a Facebook que le anuncie, por ejemplo, en la parte de un lado de la ciudad que puede ser montañosa y allá, pues, no hay nadie, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta, ves que uno va viendo que a medida que va moviendo el mapa, como que le va cambiando el potencial de personas. Entonces, de pronto, en alguna publicación, ahí es donde uno tiene que ir tomando la práctica, porque en una publicación de pronto tú pagaste y llegaste potencialmente, te mostró 3.000, 4.000 personas como me mostró en esa publicación, pero de pronto hice otra y ya el potencial de personas cambió. Ya de pronto me dijo, puede llegar a 5.000, 6.000, ¿sí? Puede llegar a 10.000. Entonces, esa parte es muy variable y realmente uno la va aprendiendo es con la práctica. Entonces, al momento de hacer publicidad pagada, pues, hay que tener, por lo menos, entendido esa parte. Y otra parte, pues, es que vas tú a mostrar si la vas a hacer por producto, ¿sí? Si la vas a hacer por negocio, ¿sí? Todas estas cosas, pero, pues, como todo, es un aprendizaje y obviamente la persona que va a invertir en publicidad, pues, tiene que tener, digamos, esa claridad. Y lo otro, pues, es el atender rápido a las personas. O sea, si uno hace la publicidad, tiene que estar ahí pendiente. Tan pronto le escriban, lo más rápido posible poder responder. Ya creo que es fundamental. Es como la forma más básica, porque ya Facebook tiene otras maneras que son muy avanzadas. Y claro, si a nosotros que estamos más involucrados se nos dificulta, pues, imagínese a la mayoría. Entonces, creo que la mejor y de acuerdo a lo que hemos investigado, pues, es esa parte. Sí, ya más adelante, yo espero mostrarles a ustedes ya cifras más concretas, información ya más específica. Sí, pero realmente, realmente es algo, pues, que vale la pena hacer. Y como todo, te llegan personas que sí, personas que no. Es normal, ¿no? Que a veces la gente mira la publicidad y pregunta simplemente por curiosidad nada más. Eso sería lo que les puedo, por ahora, decir. Por aquí dice, Melier Urso, para ganar tenemos invertir en todos los sentidos. Por aquí dice, bueno, hicimos un evento, ta, ta, ta. Sí, todo es un aprendizaje. Es que creo que ahí están. O sea, lo que uno no practica, pues, nunca lo va a aprender. Ahí está. Creo que ahí está la clave. Y para lo que son las redes sociales, o sea, para todo, requiere, o sea, haz la práctica. Ahí dice, como dice Ángel Parra, las primeras 100 personas son la práctica. Entonces, si es a nivel presencial, las primeras 100 personas con las que hablas son tu práctica. Si es en redes sociales igual o en publicidad pagada, güey, en fin. Así es. Muchísimas gracias, Melier Alejandro, por tu valioso aporte. Y sí, es como todo, es cuestión de práctica, de antes de uno lanzarse a hacer esas publicaciones pagadas, tener presente también qué mensaje le va a dar a esa persona que llega hacia uno al WhatsApp, ¿cierto? Algo que la siga trayendo y que ella se dé cuenta de que es algo, pues, que realmente vale la pena. Entonces, no es solamente hacer la publicación y ya, sino también estratégicamente pensar en esos mensajes que les vamos a dar cuando llegan hacia nosotros. Esa información. Y por acá levantó la mano también nuestro líder Urso. Adelante, mi líder. Hola, hola, buenas tardes. Pues sí, nos damos cuenta de muchas cosas. En mi caso, pues, me estoy dando cuenta de muchos errores que estoy cometiendo. Y por ahí he escuchado a algunos líderes que también cometieron errores. Nos entra la emoción y nos vamos con todo. Algo que tenemos que hacer es aprender. Es tener constancia y disciplina para aprender. Primero debemos de aprender para hacer las cosas. Porque si nos aventamos y luego no le damos seguimiento a las personas, me quedo sin personas, me quedo sin gente, me quedo con dos, me quedo con tres, o me quedo sin nada. Algo que voy a decir es, todos debemos de aprender de los errores. El error es un aprendizaje. Aquí no hay personas perfectas. Si alguien quiere perfección, nos vamos a retirar de los negocios. Viendo videos del señor Jangel Park, él hace la recomendación que él quiere personas no listas. Porque las personas listas, pues, no están haciendo este tipo de negocios. Ya son ricos. Ya tienen dinero porque fueron listos. Entonces, los que no tenemos dinero, los que vamos avanzando poco a poco, lo primero que tenemos que hacer es darle mucha confianza a la gente. Yo decía, ¿por qué las personas no compran? Si el producto es muy bueno, yo ya lo probé. Hoy me doy cuenta que una persona, la cual me estuvo buscando por tiempo, pero no se le daba el poder llegar conmigo a ver los productos, porque le interesaba mucho, hasta que hubo el momento en que se dio tiempo de llegar, más no probó los productos, los olió, los vio, llegó ahí a la oficina. Pues yo decía, yo pensaba que me estaba engañando o algo, o alguien había tramado esto, ¿no? Y decía, pues, a lo mejor algún líder ya está con algún líder y nada más me está cabuleando, me está tanteando, ¿no? Y pues decía, a lo mejor va, a lo mejor sí llega, a lo mejor no. Y yo iba, me citaba y pues no llegaba. Y yo no había visto mi tienda y ya compró esta persona, ya compró producto. Eso quiere decir que ya probó el producto, compró el 9 de abril. Imagínense, yo no había checado mi tienda ya hace rato, porque me preocupé por otras cosas, no estuve al pendiente. Y veo hacer, hoy precisamente vi que compró más de 54 mil puntos. ¿Qué producto compró? La verdad, no sé, y en un momento voy a escribirle, agradecerle por su compra. Y pues para darle el seguimiento, ¿no? Quiero pensar que ya probó el producto, que ya lo palpó, ya lo olió, ya lo está utilizando, pero pues no sé qué productos compró. Sí, entonces, el no darle seguimiento a una persona, por muy simple, terminan yéndose. Ahí es a donde yo me he encontrado a varias personas, donde dicen, es que Atomi no cumple, es que en Atomi te dejan solo, no te ayudan, prometen y prometen ayuda, y pues no ayudan. Entonces, no seamos de los que no ayudan, seamos de los que ayudamos, ¿no? Hace rato me sorprendió un líder también, comentándome que él hizo una compra por otro lado. Yo no sabía, digo, guau, si a mí no me han dicho nada. Pero esto ya lo habíamos comentado en un Zoom, a donde... ¿Halo, moto? A donde este... Perdón, hay llamada que me está entrando. A donde nos íbamos a apoyar por líneas, ¿no? Yo apoyo a... Aunque no sea de mi línea, yo lo apoyo. Si él me apoya adelante, yo no voy a estar en espera del apoyo. Yo le voy a dar el apoyo. Es mi problema si no me lo da. Y va a ser su problema si no me lo da. Yo creo que hasta ahí yo estoy actuando con humildad. Me está pidiendo el apoyo, pues se lo voy a dar. Yo hasta ahorita sí estoy un poquito desconcertado a muchas cosas que están pasando. Pero, pues, no me rajo del negocio. Sé dónde estoy. Y, pues, voy a tener que apoyar a la gente que ya tengo. Y hay que aprender. El aprendizaje es muy importante. Tenemos que... Tenemos que aprender... Voy a bajar el volumen a esta cosa. Tenemos que aprender de muchas cosas. Meternos al Channel Atomy. Hay muchos videos que no hemos entendido. Está como complicado entenderle a esto del negocio para avanzar. Porque no vamos a encontrar a las personas correctas para que nos equilibren nuestros equipos. Y tenemos que buscar, buscar, buscar sin desesperarnos. Hasta encontrar a las personas idóneas, ¿no? Para poder gozar más adelante. Pues, como las personas que ya llegaron, los líderes que ya llegaron, pues, les fue muy bien porque no había pandemia y podían hablar fácilmente con las personas, muchísimas personas, ¿no? Hoy acuden personas a los seminarios, a las academias, a las reuniones, pero son muy pocas. Ya no son como antes, ¿no? Hoy mucha gente tiene miedo de salir y de encontrarse con la enfermedad, pero pues, aún así tenemos que remar contra corriente y es ahora cuando tenemos que prepararnos aún más. Tenemos que invertir, tenemos que invertir forzosamente tiempo, dinero y esfuerzo. Si no, la gente no va a llegar con nosotros. Mucha gente se espanta porque en muchas empresas los están defraudando y piensan que esto es lo mismo. Entonces, si no salemos con producto en mano, si no se los enseñamos, si no se los mostramos, no vamos a lograr mucho. Lo tenemos que hacer. Gracias. Gracias a ti, mi líder. Bueno, por acá, ¿quién más levantó la mano? Alejandro, mi líder Alejandro. Adelante. Bueno, creo que mi líder ha tocado muchas cosas importantes. El tema es, ahorita pues tenemos un negocio que hay que combinar las dos cosas, ¿sí? Hay algo que tenemos que empezar a implementar y decirle a la gente. Porque, claro, la gente lo que dice mi líder gusta, piensa que es una empresa más. Yo le digo no, porque es que en las empresas normalmente, los multinacionales tradicionales, ¿a qué te invitan a ti? Sí, invierte 18 mil pesos mexicanos, 3 millones de pesos colombianos, 1 mil dólares, ¿sí? Inviertelos y busca más personas que hagan lo mismo. Aquí no estamos buscando ese tipo de personas. Aquí lo que hay que hacer es recibir la membresía que es gratis, usar los productos porque esa es la base del negocio, ¿sí? Y usarlos para poder compartirle a las demás personas la experiencia. Mi par lo dice, ¿no? Si recomiendas algo que no usas, pues ya estás engañando a la gente. Y eso es lo que hacen los vendedores. O sea, ¿cuántos vendedores los productos que nos venden a diario en todo tipo de negocio? O sea, el vendedor se dedica a vender, pero no tiene constancia de lo que está vendiendo, ¿sí? No lo usa, no lo prueba. ¿Sí? Entonces, ahí creo que hay una gran diferencia. Y la otra es el tema de la compra mensual obligada. Entonces, para poder cobrar, para poder estar activo en el negocio. Te dicen que es el mantenimiento del negocio, esa compra mensual obligada, ¿sí? Y aquí en Atomy, pues no tenemos eso. Entonces, yo de hecho hablaba con una señora anoche. Le envié mensaje privado, pero hace ratos. Y me escribió anoche. Entonces, yo le decía esto. Y le decía, entonces, nosotros lo que estamos haciendo es encontrar personas que estén dispuestas a hacer el posicionamiento de la marca. Ese es el trabajo, no es más. Todo de la capacitación es gratis. Es indispensable poderse capacitar. Te van a llegar muchísimos consumidores. Los haces simples. Si pruebas un producto y te gusta, te lo compras. Si no, no. Entonces, bajo esa base, yo le decía, vamos a hacer un plan de 100 días. Para que como mínimo una persona en 100 días, si realmente trabaja, si realmente trabaja, pueda llegar por lo menos a ese semisail master. Bueno, yo a ella no le decía que era un semisail master, sino así. Simplemente le di las cifras en pesos colombianos, que son millón seiscientos cincuenta. El equivalente a las cinco comisiones en la quincena y el equivalente al bono de semisail master, que son seiscientos mil pesos aquí en Colombia. Se me escapa el valor exacto en México. Entonces, eso era lo que le comentaba ella. Al final es eso. O sea, el que no esté dispuesto a trabajar, pues mira, se únicamente consume el producto. Si te gustó, como dice Angel Par, si lo probaste y te gustó, pues entonces lo consumes. Si no te gustó, incluso devuélvelo a la empresa. Porque al final, si uno desde el primer momento le da esa claridad a la persona, pues ya la persona sabe como qué tipo de negocio es el que está entrando, que hay que trabajar, ¿sí? Porque a veces las personas llegan con ideas que no son. O sea, hay gente que dice, ah, no hay compras obligatorias mensuales, es libre consumo, no hay, entonces no hay que hacer nada. No, no, no. O sea, creo que ahí hay muchas personas que se quedan en esa confusión, en esa suposición. Y entonces, al final es mejor decirle a uno las cosas de la gente así, de frente como es. Prefiero que me digan un no en la cara a que no, ¿sí? A que le hagan muchas veces a uno perder el tiempo, ¿sí? Y ya pues obviamente el tema de encontrar muchos consumidores. Lo decía la directora de Atom y en una reunión que hubo, yo no recibí el enlace, ¿no? Y, pero después la veía y decía que estaban sorprendidos porque, por ejemplo, aquí en Colombia había mucha gente. Pero el movimiento de producto era poco, mientras que, por ejemplo, en Asia era al revés, ¿sí? Y en Asia se trabaja más el desarrollo de los consumidores como tal de fidelizarlos con la marca, ¿sí? Entonces, una persona es capaz de fidelizar, bueno, no es capaz, sino que trabaja más esa parte, ¿sí? De fidelizar a más personas con la marca, de hacerlo más vivo, ¿sí? Entonces, se sorprendían ellos porque decían, esa estadística que tenemos es distinta y no la habíamos visto. O sea, la estadística de aquí, de Colombia, probablemente refleje lo que es Sudamérica. Incluso Centroamérica, por un tema de mentalidad. O sea, porque en otros, el latino es así, no quiere todo con la ley del menor esfuerzo y demás. En cambio, el asiático es diferente. Entonces, claro, ellos allá lo trabajan y es así. O sea, una persona es capaz de realmente hacer muchos TV a través de mover la gente y fidelizarla únicamente como tal con la marca. Es que en Corea hay gente que se hace los dos millones y medio de cada lado quincenales con solo, o sea, consumidores. Es decir, yo no sé, o sea, es increíble. Y entonces ellos decían esa estadística que les sorprendía, que les sorprendía la metodología, ¿sí? Digamos, el número de personas que comisionaban versus los que realmente, o sea, el versus el flujo de producto. Entonces, eso fue lo que ellos planteaban y las estadísticas que mostraban. Entonces, sí que, en definitiva, vamos a requerir un cambio de mentalidad y colocar ese método asiático aquí en toda Latinoamérica. Porque al final se trata de, o sea, el que va a ser el negocio realmente lo pueda trabajar. Porque creo que ahí está el avance, ¿no? Lo demás va a ser estadístico. Entonces, orientado a eso, pues vamos a hacerlo y lo vamos a estar haciendo con los que quieran, ¿no? Que al final creo que esa es una de las clases. Cuando uno lo hace con los que realmente quieren, y ahí sí como decía mi líder, Ursula, esa línea tan delgada que hay en el seguimiento, ¿no? O sea, sin seguimiento no hay retención. Entonces, hay que hacerlo, pero también uno como líder tiene que entender que ir analizando. Porque muchas veces se hace el seguimiento, pero la persona no muestra interés. O sea, si tú le haces seguimiento a alguien que no muestra interés, pues ahí sí que estás perdiendo tu tiempo. Entonces, como que uno tiene que ir evaluando el interés, si esa persona está haciendo o no está haciendo. Y lo mismo con los consumidores, ¿no? El que pruebe el producto y demás. Entonces, como tener un equilibrio, ir identificando bien a quién hacerle seguimiento. Y en quién no. Si uno se gasta en el seguimiento a una persona que no tiene el mínimo interés por las razones que sea, pues, ni modo, ¿no? Muchas gracias, Alejo, por su valioso aporte. Así es, tienes toda la razón en lo que has mencionado. Y realmente es como una invitación a reflexionar, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En qué estamos fallando? ¿Y cómo podemos mejorar? Yo pienso que, de todas maneras, estamos en un proceso. En los procesos es normal, ¿cierto? Tropezarnos, cometer errores. Pero entonces lo más importante es ser conscientes y autoevaluarnos todo el tiempo de qué aspectos podemos mejorar para hacerlo mucho mejor y seguir adelante. Bueno, y por aquí tenemos otro interrogante, ¿cierto? Los prospectos a los cuales has llegado con las anteriores metodologías de prospección han sido realmente calificados. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, a lo largo de la conversación y de las experiencias que hemos compartido, ya nos hemos dado cuenta de esta respuesta, ¿cierto? Y es que, de todas maneras, lo primero es que tenemos que ser conscientes de que no todas las personas nos van a decir que sí, no todas las personas van a descubrir de inmediato la visión de Atomy. Incluso muchas de esas personas se quedan, yo creo que a Alejo también le ha pasado mucho, él no lo ha compartido, y le hablan por allá después de un año, después de un tiempo, interesadas en registrarse, ¿cierto? Pero porque lo ven a uno haciendo constante, ahí súper pendiente. Entonces, de eso también se trata, ¿cierto? De seguir, de seguir adelante, que esas personas tarde que temprano hasta tal vez se van a animar. Y a mí, por ejemplo, con el producto me ha pasado igual. Hay personas que inicialmente simplemente preguntan por curiosidad o preguntan cuánto vale. Esa es la pregunta que le hacen a uno, ¿cierto? Y ya, pues, y ya después, por allá después de un tiempo, ahí mismo dicen, ay no, yo definitivamente lo quiero. Me encontré hace poquito con una chica, ella muy, muy enamorada de sus productos de natura. Aquí, pues, mencionando marcas. Ella no cambiaba sus productos por nada del mundo, pero veía mis videos de WhatsApp todo el tiempo, yo aplicándome mis cuatro pasos, observando los cambios en mi piel y toda la cosa. Y hace poquito me dijo, Diana, no, definitivamente yo sí voy a cambiar mis productos por el 2D Atomy. Y ahí está utilizando su cuatro pasos, ¿cierto? Entonces, mire que uno nunca sabe. Entonces, pero sí tenemos que tener en cuenta también, de acuerdo a lo que hemos hablado, que tenemos que estar también a la vanguardia, ¿cierto? De todos estos desafíos que nos están presentando las nuevas tecnologías, apalancarnos de las redes sociales con esas metodologías actuales, como es la publicidad pagada, ¿cierto? Pero no hacerlo como a la loca, ¿cierto? Y no irnos ahí actuando como por la emoción, como dice mi líder Urso, sino con calma, tratando de hacerlo mucho mejor, capacitándonos. Y lo otro también, pues, que destaco de lo que hemos conversado y dando respuesta a esta pregunta, es que a veces pensamos que es que como Atomy es tan buena, la describimos como fácil, ¿cierto? La ponemos como en un cuadrito de una compañía fácil de hacer. Y realmente tenemos, como decía Alejandro ahorita, tenemos que ser claros al momento de brindarles la información a las personas, de que a pesar de que es una compañía libre de candados, es una compañía que de todas maneras, como lo decía mi líder Urso, requiere una inversión total en todos los sentidos, de tiempo, de espacio, de cambiar de marca, de ser producto del producto, ¿cierto? Entonces, todo eso yo creo que el seguimiento, todo eso son aspectos y detalles que no se nos pueden pasar por esto. No sé de pronto alrededor de esa pregunta si alguien tiene más que decir. Pues, mi líder, es que decirles sobre eso, es que ahí volvemos al mismo núcleo, o sea, la gente quiere tener resultados con algo que no conoce. Entonces, si yo quiero tener un resultado real, a punta de suposiciones, a punta de opiniones, o sea, yo como líder tengo que conocer. Si yo lo conociera y tuviera muy claro lo que, lo que, qué, lo que, lo que va a pasar, y lo que es esta empresa, el modelo como tal, todo. Si yo únicamente andara con una venda en los ojos persiguiendo el dinero, porque obviamente sí se necesita, o sea, todos tenemos gastos básicos, eso nadie lo puede negar. Pero una cosa es mirar cómo suplir los gastos básicos del momento, y otra es si a futuro tú quieres tener las necesidades, las dificultades que tienes hoy. Si no las quieres tener, entonces tienes que empezar a hacer este negocio. Entonces, hay gente que no ve eso, sino que únicamente ve el momento, que obviamente es fundamental, pero es que es más importante que el futuro, porque a ti te pueden decir, mira, hoy de pronto tienes escasez, hoy tienes alguna dificultad de salud, etcétera, ¿Pero a ti te gustaría tenerla en el futuro? No. Entonces, para que uno, la dificultad que tiene ahora no la tenga en el futuro, ahí es cuando tiene que aprender, conocer, ¿sí? Creo que ahí está la clave. Entonces, ¿cuándo no tiene claro eso? Pues porque hay muchas personas que se rajan, ¿sí? Se van a buscar otros negocios y demás. No me dejará mentir mi líder de un recurso que, un líder de él, tú tienes que decirle, mira, se va a hacer por allá negocios que son claramente un esquema piramidales, que ni siquiera son legales. Tenemos que decirle, pues mira, no te engañes a ti mismo, no te desgastes, no pierdas tu tiempo haciendo los dos negocios al tiempo. El que sea alguien de los dos, hace uno solo. Obviamente ya cada quien sabrá si, porque hay gente que se queja y dice, no, es que en un esquema piramidal me se quedaron con mi dinero, me robaron, me estafaron. Pero uno también no puede ser ingenuo en ese sentido, de querer hacer algo con una empresa, que ni siquiera es legal y pretendes que la empresa se sostenga para toda la vida. El primer paso para que se sostenga para toda la vida es que sea legal. El segundo ya es los productos que tiene, el plan de compensación, todo esto. Entonces por eso es que hay que conocer y ahí está la clave. Ya después hay que hacer el trabajo que se requiere, pero sí hay que tener en cuenta eso y a mucha gente no le gusta hablar las cosas así, como es maquina con la media calcón quitado, pero hay que hacerlo. Entonces es una de las claves. De hecho me escribí hace unos días, un muchacho de México, yo lo registré a él, él se registró antes que todos ustedes, los tiene debajo. O sea, imagínense eso, los tiene debajo. Pero él nunca se interesó por consumir el producto, por hacer nada. Estaba en una compañía de multinivel en ese momento, que era legal, allá tampoco avanzó. Y luego me llamó, me escribió y tal, a proponerme un esquema piramidal. Donde aparte de que no se sostiene a través del tiempo, aparte de que hay que engañar a las personas para poder avanzar, literalmente es quedarse con el dinero de las personas. Aparte de todo esto, él se sorprende cuando dice, ah, usted todavía sigue en Atomilio, ¿por qué razón me habría de ir? Razón como tal valía. Ya depende de uno si hace lo que tiene que hacer, si trabaja más despacio, más lento, más rápido. Pero yo le decía, o sea, realmente es razónimo. ¿Sí? Entonces, es increíble porque me escribí después de mucho tiempo, pero para ese tipo de negocio. Entonces, yo me preguntaba a mí mismo después, ¿cómo una persona que no ha hecho las cosas que hay que hacer, pretende tener resultados incluso en un esquema que es piramidal? O sea, al final, cuando uno va de muchas empresas y no avanza en ninguna. Independientemente incluso de que sea ilegal o ilegal o de que sea un estafando a la gente o lo que sea. Es un tema ya personal de uno. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser consecuente y decir, oye, pues en algo estaré fallando, ¿no? Es como cuando una persona se lleva mal con todo el mundo. Si conoce a 100 personas, con la 100 se lleva mal. ¿De quién ustedes creen que es el problema? ¿De las 100 personas o del que se lleva mal con todos? Porque obviamente uno no se va a llevar bien con todo el mundo, pero tampoco es para andarse llevando mal con todos, tampoco no. Entonces, sí que hay que tener un equilibrio en ese sentido y más que nada, pues, ser uno consciente, ¿no? Al final es eso. Y pues muchos casos, de verdad, de líderes que les han llegado a ustedes, también los he podido ver. Y es increíble cómo no... Pero realmente uno quiere cambiar como un ser humano, o sea, quiere cambios en la vida, pero uno mismo no está dispuesto a cambiar. Entonces, así, pues, es muy complicado. Muy, muy complicado. No sé qué otra cosa he mencionado por acá. Ah, bueno, el miedo, sí, lo que dice Emilio Urso, es que el miedo no gana dinero, ¿no? O sea, el miedo le quita a uno la posibilidad de ser mejor, de sacar todo su potencial. O sea, no solamente en un negocio como este, sino en la vida en general, ¿no? Muchas personas van a entrevistar a trabajo y demás, y van a... Es un miedo terrible. Y claro, los entrevistadores, como ellos ya están prácticos de alguna manera, pues, más rápido lo rajan. Al que lo ve con miedo, con inseguridad. Entonces, el miedo creo que es un enemigo, pues, a vencer. Ese miedo, cuando uno pierde ese miedo, incluso me vio más tranquilo. Entonces, eso sería Mil Líderes. No sé por aquí, creo que Mil Líder Urso sigue adelante. Adelante, Mil Líder Urso. Gracias. Pues sí, el plan es muy entendible, es muy sencillo y fácil de hacer. Los que ya lo estamos haciendo, pues, se nos hace fácil, ¿no? Los que estamos a diario con las presentaciones, con las capacitaciones, en estos Zooms especiales que hacen, y, guau, me sorprende. A veces, por el tiempo, pues, no ingresamos, pero cuando tengamos tiempo, hay que entrar, hay que entrar. Todo es importante. Y si lo vamos realizando con gusto, con entusiasmo, vamos a ir aprendiendo muchísimas cosas. Todo esto se logra con las herramientas. Estas son las herramientas del éxito. Y sí es cierto, ¿no? El plan se va a hacer sencillo si lo entendemos, si nos aplicamos a entenderlo. Bueno, las estafas, nos vamos a las estafas por redes sociales, pues, esas son para personas listas, ¿sale? Personas que tienen dinero, que se dejan estafar porque tienen dinero y, pues, les gusta invertir, ganar su dinero. Y, bueno, yo me atrevería a decir una palabra fuerte. Más que nada listas son tontas porque, pues, quieren, estiran las manos y rapidito quieren hacer dinero sin hacer nada, ¿no? Y por eso los envuelven y los engañan. Y luego dicen que todas, que todas, que todos los negocios son lo mismo. Y no se dan el tiempo, no se dan el espacio para aprender, para hacer este tipo de negocios que es un negocio honorable, leal y legal en todos los sentidos, ¿no? Si vemos en redes sociales, vuelvo a repetir, muchos se han dejado estafar y engañar porque, pues, no saben ni lo que hacen, ¿no? Les ofrecen regalías, les ofrecen invertir cierta cantidad, pero, pues, ahí viene el engaño. Cuando inviertes, empiezas a regalar tu dinero y ahí viene el fraude, ¿no? Estoy viendo muchos lives de éxito, personas que sin pena muestran su producto y están vendiendo infinidad, que venden zapatos, que venden vestidos, que venden playeras, que venden de todo y están vendiendo muy bien. Se citan, van a dejar sus productos y adelante. Lo que decía yo hace un momento, tenemos que invertir, comprar producto para dárselo a conocer a las personas. En mi caso, yo no he hecho lives así y ya los quiero hacer desde cuándo porque desafortunadamente ahorita estoy pasando por una situación económica muy fuerte a donde estoy invirtiendo dinero por una situación, un problema pasado, pero estamos a punto de salir. En unos meses ya salimos, tenemos ese dinero, de ahí vamos a comprar el producto para mostrárselo y llevárselo a la gente. Ahorita yo he estado comprando poco producto, me he estado por ahí apoyando de una líder que está comprando el producto, me da el producto y se lo llevo a las personas para que lo vean, lo prueben. Pero igual, sobre esa confianza, a veces no pueden, pues me tengo que esperar, ¿no? Entonces ahorita me paré tantito para no ofertar tanto producto, me han estado pidiendo el producto. Tengo mis posts, tengo mis scripts por ahí y en Marketplace me contactan y me dicen, oye, el producto, quiero saber del producto, ¿tienes producto? ¿Me puedes traer una pasta? ¿Me puedes traer una crema? ¿Quiero faciales? De todo lo que dejé por ahí, hoy me están contactando y mire, ahorita he estado quedando mal con algunas personas por no poder adquirir el producto, ¿no? Entonces, sí necesitamos, necesitamos dinero, necesitamos invertirle un poquito y esa inversión se va a recuperar, se va a recuperar. Viene algo maravilloso para todos nosotros, para los que estamos creyendo en el negocio y le estamos metiendo con todo. Viene algo sensacional. Decía yo hace ratito, sí me sorprendió esta persona que no quiso probar los productos, pero me hizo un comentario, me hizo un comentario muy bueno, dice, tus productos se ven muy buenos, me dan ganas de probarlos y el precio está bastante bueno, ¿por qué? Porque yo he estado comprando productos, otras cremas que son muy caras y pues la verdad los resultados son muy bajos y lo único que le dije fue, pues, pruébelos. Yo no le voy a hablar de maravillas, pero pruébelos y ya usted me da su, me dará sus comentarios, su testimonio. Si le gustan, pues usted hará el negocio, ella no quiere hacer el negocio, pero si quiere comprar producto, a mí me conviene, pues los puntos van a ser para mí, ¿verdad? Me van a subir, me van a incrementar, no quiere meter a gente porque ella le quiere vender el producto a las personas, pues como lo quiere hacer, ¿no? Mientras me esté dando puntos a mí, pues adelante, ojalá y después se prenda la idea y pues poco a poco le vamos a llegar para decirle cómo estamos haciendo el negocio y registre a las personas, pues igual nos va a convenir a todos nosotros, ¿no? Pues eso, ¿no? Perder el miedo, hacer videos, hacer lives en vivo para que la gente vea que esto sí es real. Con los productos que tengo voy a hacer algunos videos, voy a hacer unos lives también en mis páginas para que la gente vea los seguidores, porque ya tengo muchos seguidores ahí, vean que pues que sí es real porque nada más me envío imágenes, imágenes, pero pues no ven, no me ven en realidad a mí que esté yo probando el producto. Ahorita el martes, ojalá y por ahí sea rescatable ese video a donde me puse la mascarilla y pues sí sentimos lo que hemos sentido, lo que han sentido las personitas que han ido a visitarnos a nosotros, a las que les hemos hecho el facial, cómo hablan, yo no me había hecho la mascarilla, nada más me ponía yo el el peeling y el y el tercer, lo que es la espuma y el y el gel, el peel, también, me he hecho el se me va esta palabra la 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 exfoliación la exfoliación esa palabra se me va la exfoliación y y sí, te limpia bastante bien la cara, ¿no? Las personas quedan maravilladas, sorprendidas, tenía yo un paquetito, me fui a hacer una visita, lo llevé, les encantó, me lo compraron en ese momento y pues más adelantito yo creo que los vamos a registrar para que hagan el negocio, por ahí me dijeron venga, cuando entren a clases, ahorita estamos a a unos días, a una semana de entrar otra vez a clases para visitar a esta persona porque ella tiene a varias personas ya por ahí para que les dé a conocer el producto, entonces quiere hacer el negocio también y le vamos a avistar, está un poquito retirado pero pues vamos a tener que ir hasta por allá y bueno, así, así vamos, perder el miedo, hacerlo sin miedo, y a lo que venga, hay que darnos confianza y dar confianza, gracias mis líderes. Así es, mi líder Urso, y lo de perder el miedo me parece supremamente importante y yo creo que los líderes que llevamos acá ya bastante tiempo no tenemos ni por qué sufrir ya de miedos y de penas porque sabemos la compañía en la que nos encontramos, sabemos que el producto es bueno, entonces es confiar más y empezar a hacer ese tipo de videos que yo sé que nos van a dar muy buenos resultados como dice mi líder Diana García, apalancarnos de las redes sociales, mi líder Urso también y lo que quiere Atom y justamente es que todo sea automatizado y que y que todo sea a través de redes, entonces nosotros debemos de estar a la vanguardia y también pues las personitas que están acá y que de pronto precisen necesiten que nosotros les apoyemos en ese sentido de redes sociales, explicarles lo básico, cómo subir un estado a WhatsApp, cómo subir un estado a Facebook, que yo sé que hay personas que no saben cómo hacerlo, también entonces desde ahí se pueden apoyar con nosotros y con mucho gusto les estaremos guiando y les estaremos mostrando la manera de hacerlo porque de verdad mi líder es que necesitamos meternos más a esas redes sociales. Varios tenemos grupos ya en Facebook, tenemos páginas, entonces es como empezar a moverlas, a reforzarlas y pues los que ya cuentan con bastante productos también, claro, apoyarse de eso, que la persona lo vea a uno usarlo, que la persona vea esos cambios de uno, por ejemplo, en la piel, eso impacta y eso es lo que hace que esa persona sienta la curiosidad de probarlo también y de esa manera los vamos a ir fidelizando, que como decía mi líder Alejandro es llegar a eso, a fidelizar consumidores, de esa manera es que vamos a crecer y pues lógicamente van a llegar muchas personas que van a querer adquirir el producto también y pues venderlo, pero ya pues es como la mentalidad de ellas, ya uno entrar ahí como a cambiarle la mentalidad a la persona es complejo, ¿cierto? Si quiere vender, que venga, si quiere hacer el negocio, pues bienvenido, le explicamos y lo hacen y pues aquí también respondiendo a esta pregunta, yo pienso que con las metodologías que usé anteriormente y que todavía uso, me han llegado prospectos realmente calificados, pero como les digo, hay que seguir con la creatividad, hay que seguir intentando nuevas cosas. Así es, como dice mi líder Alejandro, o revende o hace la red, hay personas que se les da muy bien revender los productos y les gusta, ¿cierto? Entonces, bueno, pues si lo quiere hacer, pero uno de antemano les habla también con sinceridad que hacer el negocio daría pues muchos más frutos a futuro, pero sí, pues no entrar como a discutir con ellos. Bueno, y en ese sentido entonces empezamos aquí a hablar de los prospectos calificados versus los prospectos descalificados. Observamos aquí estas dos imágenes que ya son muy disientes y entonces juntos vamos a construir este concepto que creemos que son los prospectos calificados o descalificados. bueno, y por acá tenemos una frase que dice el network marketing es para todo mundo pero no todo mundo es para el network marketing, ¿cierto? Este es un negocio que como el presidente Ján Gil Park lo ha dicho es para todo tipo de personas, no importa los estudios que tengan, no importa las capacidades que esa persona tenga, todo mundo puede estar acá dentro de Atomi pero nosotros nos hemos dado cuenta, ¿cierto? mediante la prospección que no todas las personas realmente hacen el negocio, que no todos se van a interesar en hacerlo, que hay personas que empiezan animadas unos días pero que después listo, se rajaron, ya no quieren hacer nada o empezaron por curiosidad y ni probaron el producto, entonces no podemos esperar de que todos nos digan que sí, eso no va a suceder, hay prospectos calificados y prospectos descalificados, ¿cierto? Cuando uno escucha esa palabra prospecto calificado uno piensa en una persona que quizás le gusten este tipo de negocios, que una persona que uno vea que le gusta leer, una persona que uno vea que es disciplinada, que es comprometida, por ejemplo, ¿cierto? Eso sería más o menos un prospecto calificado para mí, ya un prospecto descalificado, ya es una persona de pronto más desordenada por decirlo de alguna manera, no tiene esa disciplina, o sea, es lo opuesto y pues acá en la prospección que hemos hecho durante todo este tiempo que llevamos acá en la compañía, uno se va dando cuenta y los va reconociendo, todas esas personas que van llegando, uno las va como evaluando de cierta manera y uno se va dando cuenta, no, pues este realmente no es calificado para este negocio y no lo voy a hacer, entonces no voy a insistirle más, entonces es como eso, mis líderes, fijarnos más en esos prospectos que vemos calificados que de cierta manera vemos que si quieren hacer el negocio, ayudarles y guiarles para que puedan sacarlo adelante, no sé si aquí hay alguna opinión al respecto sobre esto, bienvenidos, bienvenidos, así es, qué rico que todas las personas que llegaran a nosotros fueran prospectos descalificados, pero esos prospectos descalificados inicialmente se pueden convertir en prospectos descalificados también, hay muchas personas que llegan así como con pereza, como mirando a ver si me quedo, me voy y yo creo que ahí el seguimiento juega un papel también muy importante, si uno de pronto esa persona lo ve a uno enamorado de esta oportunidad, de pronto uno le contagia toda esa magia, le contagia todo ese compartir y empieza a meterse en el cuento, en el cuento se da cuenta de muchos errores que está cometiendo y empieza a volverse a pasarse como para el lado izquierdo de los prospectos calificados, ¿cierto? Por ejemplo, para mí un prospecto calificado que a mí me guste pues mucho una persona que cuando llega esté interesada en probar el producto, a mí eso me parece un plus mejor dicho fundamental, ¿cierto? Que diga ve, qué rico todo eso, me gustaría probarlo y que se anime a hacer su primera compra, ¿cierto? Para mí un prospecto calificado es una persona con cero excusas también, hay personas que pues hay cosas que hay que respetar obviamente, pero personas que de pronto uno estén abiertas a lo que uno les esté enseñando, estén abiertas a conversar contigo, estén abiertas a autoevaluarse y que no les moleste cuando uno les diga mira, estás de pronto por el lado que no es, ¿cierto? Vete mejor por este camino, entonces para mí eso es una persona, un prospecto calificado y el prospecto descalificado definitivamente es esa persona que por ejemplo uno habla con él y le invita un Zoom una, dos, tres veces y nada, no entra, no entra ni a la primera reunión o por ejemplo lleva aquí registrado tres, cuatro meses y no ha ingresado sin ni siquiera el primer Zoom de presentación de negocio, ¿cierto? Entonces ahí uno ya empieza a notar como ese desinterés. Para mí pues en ese sentido esa es mi lluvia de ideas, no sé por aquí quién más tiene otras ideitas con relación a esto, esta es como nuestra última pregunta para ir cerrando, entonces los escuchamos. Adelante mi líder Urso, mi líder Urso por ejemplo es un ejemplo de prospecto calificada. Ahí voy y ya y cuando estoy en los Zoom ya nadie me para, ¿eh? Exacto, vea mi líder Ana, mi líder Mónica, qué hermosura todo eso y muchas felicitaciones. Alejandro, Diana Ospina, Diana García tuvieron la culpa porque ahora ya no ya no paro de hablar, hablo y hablo y hablo y me encanta, ¿no? Hay, hay, hay en, hay cierto, hay mucha certeza en el líder calificado, el líder calificado está presente, estamos presentes seis personas, Ana Cecilia, Mónica, Alejandro, Diana, Diana García, Diana Ospina y su servidor. Estamos aquí presentes, estamos escuchando, estamos participando. El líder, el líder calificado tiene compromiso, tiene compromiso con su, con su negocio, quiere crecer, quiere avanzar, se prepara, usa su tiempo, lo distribuye, yo he, he aprendido aquí en Atomi, me he estado administrando mi tiempo porque antes no lo hacía así, hacía todo un desbarajuste y yo creo que por eso no alcanzaba yo el éxito, hoy no digo que ya lo tengo pero siento que ya voy en el primer paso de los ocho, todavía cometo errores el no darle seguimiento a mis prospectos, a mis invitados, a mis líderes, a los que ya se están comprometiendo también, los he abandonado, ese es uno de mis errores que estoy cometiendo, el no darles el seguimiento, tengo a mis grupos, les mando información, los estoy molestando, ahí están, ahí permanecen, igual, siento que por ahí les está sirviendo algunos y que bueno, el comprometido, el calificado, el prospecto calificado, aprende, se prepara, ayuda a ayudar, hace la red, no revende, piensa en una riqueza genuina y no nada más en híjole, la voy a hacer o no la voy a hacer, no, él ya va a lo que va, para el líder calificado o para el prospecto calificado, no tiene distracciones, está concentrando, está concentrado en lo que tiene que hacer y terminaría yo con, le pone acción y pues, el líder descalificado pues no está aquí, no escucha y se distrae y todo lo contrario a lo que dije del calificado, no le pone acción. Así es, muy bien, todo muy cierto, tenemos que convertirnos en prospectos calificados, tenemos mucho, mucho que mejorar, cierto, pero estamos en el proceso y todos los días uno se da cuenta de que hay detalles especiales por seguir mejorando y es como decían ustedes ahorita, perder ese miedo, cierto, seguir motivado, seguir adelante, sin importar pues como todas las piedritas de pronto en el camino que nos vayan a hacer tropezar, ir continuando nosotros también y ser prospectos calificados, líderes calificados. no es una tarea fácil, pero estamos en el camino. Así es, estamos viviendo ese proceso, estamos aprendiendo y lo más bonito que a mí me parece acá pues de los líderes es que todos nos autoevaluamos y todos nos damos cuenta que hay esas cosas por mejorar, cierto, no somos esas personas cerradas en que no es que yo soy así y yo lo voy a hacer de esta manera y yo voy a seguir así, uno a medida de que va desarrollando el negocio, de que va buscando estrategias, de que va mirando qué hacer, uno se da cuenta las fallas que tiene y también va mirando la manera de hacer que las cosas mejoren, entonces de verdad que ese es un aspecto muy bonito y muy importante de los líderes que estamos acá llegando a ese nivel calificado, pues pues donde todos queremos estar, queremos ser buenos líderes, líderes que que guiemos a los equipos, líderes que que mostremos resultados, cierto, y que tengamos la capacidad de llevar a todas esas personas que tienen la confianza en nosotros a que tengan también esos resultados, entonces a seguir trabajando, a seguir viviendo este proceso tan bonito y de verdad que muchas gracias a todos porque sigue acá, de verdad que han llegado personas muy calificadas, como decía mi líder Diana García, los que estamos aquí presentes, mi líder Mónica, mi líder Ceci, mi líder Urso, los que no están presentes también acá, mi líder Julio, es una persona que llegó y que es un líder calificado, mi líder Yadira también, cierto, mi líder Marta, mi líder Belia, o sea, hay muchas personas, mi líder Carmen, acá hay muchos prospectos, muchos líderes calificados y que vamos por el buen camino y que en esa sinergia de Corazones Unidos estamos trabajando para mejorar siempre, entonces muchas felicidades, mi líder Alejandro, mi líder Diana García, de verdad que para mí es muy bonito ser parte de este equipo y pues siempre estar en pro del crecimiento. Eso, hay que darnos un aplauso porque todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora ha valido la pena, ¿cierto? Y ha valido la pena porque mire, por ejemplo, han llegado personas muy bonitas a este equipo con miles de sueños, con un corazón ardiente, mejor dicho, fervoroso y una mentalidad arrolladora para cumplir y cumplir todo el objetivo en Atom y entonces hay que seguir para adelante apoyándonos, ayudándonos como equipo, siendo buenos líderes, entonces qué rico que podamos terminar de esta manera con esas reflexiones tan bonitas. Bueno, no sé, por aquí para ir finalizando, para ir cerrando, agradecerles como siempre su presencia, es muy valioso para nosotros que estén haciendo parte de la magia del compartir y de esto se trata el Zoom de este Zoom, por ejemplo, hoy se vivió el Zoom de la magia de compartir, ¿cierto? Conversamos, compartimos experiencias, de eso se trata y esa es la intención, entonces muchas, muchas gracias a todos, les auguramos muchos, muchos éxitos, de verdad que yo sé que vamos a llegar muy lejos siguiendo este camino tan bonito. No sé por aquí qué más tenemos que decir. Bueno, al parecer estamos ya sin palabras, qué rico que hayamos conversado este ratico tan agradable, nos vemos entonces en una próxima ocasión, muchas gracias a todos, abrimos por aquí micrófonos para despedirnos. Gracias, gracias. Felicidades, mis líderes, un fuerte abrazo. Genial. Muchas gracias a todos, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y pues nos vemos. Si Dios quiere, el lunes vamos a estar también por acá con un tema muy chévere de cómo cuidar adecuadamente nuestro cabello, nuestro cuero cabelludo, cómo usar adecuadamente los productos para nuestro cabello que es de suma importancia, cierto, que las personas sepan cómo usarlos para que tengan unos resultados bonitos y para que sigan amando nuestros productos de Atom. Entonces, por ahí los estaremos esperando. Bendiciones para todos, gracias, gracias a mi líder Ceci, gracias Mónica, gracias Alejo, gracias a mi líder Urso, Dianis, gracias de verdad a todos por estar acá. Chao, chao. doce, right, ides, affairs, atip Hamm